Música Listo, corre tiempo Jajajaja Ya esta grabando? Siiii Hola bienvenidos todos a un nuevo video En esta nueva ocasión les voy a traer una nueva receta muy interesante Es una sopa de aquí Que se acostumbra en el área de la bahía Se llama Red South Western Viene siendo Beef Red South Western Este Y bueno voy a aprovechar Ahorita en este momento también para Para mandar saludos A todos los nuevos suscriptores en esta ocasión Ellos son Marta Pesina, Telesfor Omon El Sukona, Omar Es un conocido, es Omar Morris Ángel Reyes y Obrego Miri Y bueno los ingredientes Que voy a necesitar para esta nueva receta Se los voy a mostrar aquí rapidito Este Como pueden ver tengo brócoli Tengo tres chiles Este, campanas Tengo Podemos usar tres Este, nada más Que yo tengo en esta ocasión dos verdes Pero los voy a usar todos De todas maneras no importa Como es sopa y es vegetal Lo podemos agregar los tres Este, entonces voy a usar un Yo voy a usar uno de cada color Uno rojo, uno verde y uno amarillo Y voy a usar una cebolla completa Más o menos de este tamaño Voy a usar dos ajos Voy a usar una pizca de orégano Y este, una pizca también de time leaves Sal, pimienta Ajo en polvo Y caldo de res Como pueden ver aquí Que viene siendo como el nox suiza Para los que usen cubitos Que sean pero de res Y vamos, vamos a usar espinaca Vamos a usar unas dos hojitas de, de celery Que viene siendo el apio Y unas dos zanahorias O tres zanahorias Y como unas tres libras de, de carne De trocitos de res, ok Y bueno, ahorita voy a pasar a picar los, los vegetales Y les voy a ir mostrando paso por paso Como, como lo vamos a dorar, ok Entonces solamente vamos a, este Agregarle también a la, al, al, a los ingredientes Una salsa de tomate Y voy a ocupar también pasta reggaetone Como pueden ver aquí tengo pasta reggaetone Pero solamente voy a usar un poco Como media libra nada más Media libra, con media libra tiene Para que no le salga con tanta pasta O los que quieran usar más Entonces pues pueden usar una libra Con una libra completa también Pero una libra sale también bien, ok Y pues la salsa Y bueno, como aquí ya tengo el satén calentando Y como pueden ver ya piqué los vegetales Ya los tengo listos para comenzar Entonces solamente vamos a agregar aceite Yo voy a usar aceite Yo siempre uso aceite de oliva del 75%, ok Y vamos a agregarle la carne Que son bien siendo los trocitos de res Al sartén Y bueno aquí como saben está caliente Pues hay que tener cuidado, ok Para no quemarnos Entonces vamos a agregar un poquito la carne Nada más Solamente como dice el libro No es que se borre un poquito Y ya va a estar listo Para seguir con los demás ingredientes Entonces ahorita es tiempo de agregarle sal Y le vamos a agregar pimienta Como pueden ver Esto es al gusto Sal, pimienta, al gusto Ya saben Y le vamos a agregar un poquito de ajo en polvo Como pueden ver Es ajo en polvo Ajo molido Entonces le vamos a dar vuelta Nada más A la carne Pueden ver ya que así Cuando se mira un poco Que está doradita La carne que ya se ha dorado Miren Miren como está quedando doradita ya Un poco dorada Casi nomás que se marque Que quede marcadita Que sea dorado Pueden ver aquí Miren como pueden ver aquí la carne Como está ya Como está quedando así de doradita Pueden ver Entonces cuando esté así doradita Le vamos a agregar la cebolla Que viene siendo una cebolla completa Una cebolla completa mediana Ok Recuerden que la cebolla es el sabor A los que se les haga Que es mucho Recuerden que una vez que se cocina la cebolla Pierde mucho el sabor Ok Ya se la vamos a poner la cebolla Y le vamos a poner también junto el ajo Como pueden ver aquí tengo el ajo Los que prefieran molerlo más molido Lo pueden moler más molido Ok Más picado Más picado más molido Como lo prefieran Miren mientras se va cocinando también la La carne y se va dorando este La cebolla y todo Le podemos agregar también Agregamos los chiles Ok Nada más que se doren un poquito Que todo se Quede como rostizado Ok Un poquito rostizado y ya Miren como se ve Como se ve la carne Y los vegetales Todo junto Esto es para que se concentre bien el sabor Desde un principio Ok Bueno entonces como pueden ver Este Como está la carne ya un poquito como dorada Y los vegetales igual también Un poquito rostizados Como pueden ver Entonces Ahora le vamos a agregar el celery Le vamos a agregar también la salsa de tomate Como pueden ver Y le vamos a agregar el agua también Yo voy a usar cuatro copas de agua nada más Ok Y como pueden ver Miren Miren como está quedando Casi luego en cuanto empiece a hervir la carne va Va este A suavizarse un poco más Ok Entonces De una vez le podemos poner también la zanahoria Se la puede poner al mismo tiempo O se la puede poner un poquito después Como prefieran Pero Yo este En lo personal Primero Primero le pongo este La pasta Y luego le pongo la zanahoria Después el brócoli Y al final la espinaca Ok Porque la pasta dura Dura como siete minutos Para Para que esté la sopa lista Para servirla al momento Que uno le ponga la espinaca Ok La espinaca va a ser el El punto final Que le vamos a poner A nuestra Sopa Ok Tiempo que hierva Entonces En cuanto hierva Y se concentre un poco Entonces va a ser cuando le vamos a poner nuestra pasta Ok Y miren el color Que rico que está agarrando Ok Y ahorita pues Los vegetales estos Lo que vienen siendo Los chiles Este Los bell peppers Que viene siendo el chile campana O chile dulce No se como lo Como lo nombren Cada quien acostumbra Nombrarlo diferente Pero bueno El nombre original del chile Es Bell peppers O chile campana En México Ok Y bueno Entonces Esperamos que hierva Y sale el Para poder Esperamos que hierva Para poder ingresarle Los Los vegetales restantes Ok Pero se lo vamos a agregar También por pasos Vamos a poner el agua Ahora le vamos a poner este Una pizca de hojas de tomillo Ok Para que se concentre Y agarre bien el sabor Ok Este es tomillo Este viene siendo Para que le den mucho Mucho más sabor Y olor Para la comida Ok Para los que De habla De Bueno Los que hablan inglés Este Sometime leaves Y para los de español Hablas de hispana Hojas de tomillo Ok Y le vamos a poner también Una pizca También como dijimos Una pizca de orégano Yo aquí tengo orégano En este Pequeño Contenercito Pero bueno Una pizca Una pizca de orégano De orégano También Estoy agarrando Un poquito más Porque lo tengo que moler En la yema De los dedos Hay que molerle En la yema De los dedos Para que no le queden Los pedazos Muy grandes Y no se sienta A la hora De cuando lo estén comiendo Ok A la hora De disfrutar La sopa Que no se desienta Y bueno Como pueden ver Ya empieza a casi hervir Del caldo de res Le voy a poner Lo que viene siendo El tanto de Unas dos Tavos Pons Ok Ahí está Dos Tavos Pons Y ahorita Como miramos Que ya está hirviendo Como les digo Le voy a agregar La pasta Esta es pasta Reggaetone Esta se la podemos No necesitamos Cocinarla separada Esta si la podemos Este Introducir Ok Si ustedes sienten Que les falta Más agua Entonces le agregan Más agua Ok Eso es al gusto De cada De cada persona Cada quien Pueden agregar Un poquito De más agua O un poquito Más de los ingredientes Pero Pero bueno Yo siempre que hago Este Hago este Este tanto Ok Y me sale muy rica Que este Los vegetales Y todo Y la pasta Se deshagan En el paladar Ok Para que Les sepa Bien rico Y les quede Yo uso Espesita Y tenga Mucho más Mucho más sabor Y se mire Con mucha Más consistencia Ok Y bueno Ya ahorita Casi nomás Esperamos Que Que siga hirviendo Y se cocine Un poquito La pasta Para poder Ponerle La zanahoria Y después Ya como Está hirviendo Y Y los vegetales Este Ustedes En la cámara No se nota Muy bien Que Que ya casi Se están Deshaciendo Los vegetales Pero los vegetales Recuerden que siempre No se tienen Que quedar Bien desbaratados Tienen que Deshacerse En el paladar Que se noten Los vegetales En una Y Y como pueden ver La pasta Miren Si pueden Observar aquí Ya está Suavecita Miren Si pueden ver Como se hace Ya la pasta Una vez que ya Está un poquito Suavizada La pasta Ahora si Este Es tiempo De poder Ponerle La zanahoria Ahora si Le pueden poner La zanahoria Para que se termine De cocinar Junto A un mismo Tiempo Todo Ok Recuerden que Al ponerle Ingresarle Más vegetales Y todo La temperatura Va a bajar Y entonces Va volviendo No le va a permitir A los vegetales Que se deshagan Por completo Ok Y bueno Como ya le pusimos Este La zanahoria Ahora le vamos A poner el brócoli La zanahoria Y el brócoli Lo pueden poner A un mismo tiempo Ok Bien Este si lo cortan En pedazos pequeñitos Para que no les Quedan muy grandes Y no se note Tanto la diferencia Ok Pueden ver Ok No se note tantísimo La diferencia De tamaño De los vegetales Y todo Aquí es importante Que quede nada más El tamaño Más grande Que sea la carne Ok Los trozos de carne Para que llame más La atención Y bueno Pues si es Titoso Ok Que se mire mucho Más rico Mucho Que llame más La atención Recuerden que la carne Siempre es lo que Va a llamar más La atención Y como pueden ver Miren Aquí están Los pedazos de carne Por encima Miren Como se pueden ver Miren Se puede ver también Con los vegetales Es una receta Muy muy rica Yo sé que cuando La intenten hacer En casa Cuando la hagan en casa La pongan en prueba Este Les va a salir Les va a salir Mucho más rica Esta Esta no es difícil Solamente Es este No dejar que los vegetales Se deshagan tanto Ok Para que les quede Muy muy rica Y a la hora De quitarle El fuego Que sea A un tiempo Antes de que se termine De suavizar Todos los vegetales Porque si Si la apagan Cuando se suavicen Todos los vegetales Este En unos minutos Casi luego Se les va a hacer Todo Todo molido Se les va a deshacer Todo Vegetales Pasta Y todo Ok Entonces Para un Mejor platillo Que se miren Mucho más bonito Con más elegancia Y todo Este Es mejor Que los vegetales Les queden Un poquito Medios duritos Y que se note Que se note En el platillo Ok Ahora si Al tiempo De apagarle Le vamos Le vamos A ponerle Espinaca Ok Miren Miren como se nota Ahí la Dorita La consistencia Y todo De la carne Los vegetales Todo Ok Y pues A la hora De servirlo Y de probarlo Va a ser Mucho 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 Mejor El sabor Y todo Ok Como les digo Los que Los que deseen Este ponerle Un poquito Más de agua Le pueden poner Un poquito Más de agua Esto no es caldo Ni es Ni es pasta Ok Eso es otra Receta diferente Por eso es que Les tiene que quedar Así Sin tanto Jugo Ni sin Que se note Así Tan Tan muy Espesota Nada más Que se mire Solamente Caldudita Miren Que les quede Caldudita Un poco Caldudita Eso es todo Miren Ok Y ya está Ya está rico Que como les digo Cuando lo prueben Les va a encantar Y se van a quedar Enamorados De esta receta Ok Y bueno Hoy si Hoy si me Me despido Me despido De ustedes Y espero Hayan disfrutado Este video Y espero Pongan en prueba Esta receta Los que Cocinan en casa O las que Cocinan en casa Y espero Que les quede Tan rica Como a mi Bueno Yo lo digo Que me queda Muy rica Verdad Porque pues Yo la estoy Haciendo Pero sé Que igual Muchas personas Que la han probado Me han dicho Lo mismo Lo que pasa Es que esta receta Yo ya la vengo Haciendo desde años Esta receta Yo ya la vengo Haciendo como Desde hace 15 años Me miro joven Pero ya estoy Un poquito mayor Cállate Ok Entonces bueno Entonces me Me despido Que tengan Este Un feliz día O una feliz tarde Y cuídense mucho Y pórtense bien Adiós Y cuídense Y cuídense